Ella es la ilusión de llegar a la edad Inocencia dejar profunda emoción Se detiene el tiempo, la luna y estrellas Son mudos testigos de este momento Late su corazón y llena de amor Aleja el temor de perder la ilusión Su sueño de niña se hace realidad Su madre solloza de la felicidad Bailar con su hija esperando estar Su mirada papá, orgullo refleja A la niña deja comenzar a ser mujer Al ritmo de un vals y emoción sin final Hoy tú puedes sentir y querer compartir Qué bello momento, goza tu corazón Hoy tú puedes decir, ya mi vida cambió Ahora que cumples Quince años feliz Ilusión de niña Para todas esas señoritas que van a cumplir Ese sueño de los quince años Ella es la ilusión de llegar a la edad Inocencia dejar profunda emoción Se detiene el tiempo, la luna y estrellas Son mudos testigos de este momento Late su corazón y llena de amor Aleja el temor de perder la ilusión Su sueño de niña se hace realidad Su madre solloza de la felicidad Bailar con su hija esperando estar Su mirada papá, orgullo refleja A la niña deja comenzar a ser mujer Al ritmo de un vals y emoción sin final Hoy tú puedes sentir y querer compartir Qué bello momento, goza tu corazón Hoy tú puedes decir, ya mi vida cambió Ahora que cumples Quince años feliz Gracias